CELEBRANDO A NUESTRA GENTE LINDA DEL PERÚ, FELICIDADES NUEVAMENTE POR SU INDEPENDENCIA. MI QUERIDO CRISTAL ESCABADO, BIENVENIDOS A DESPIERTA AMÉRICA, COMPADRE. UN GUSTO. ¿Qué tal se siente? Miren este paisaje, chicos, allá atrás. LOS COLORES DEL PERÚ, EXACTAMENTE. Y LOS COLORES DEL PERÚ TAMBIÉN SE DESTACAN POR SU PUSTO POR SU GASTRONOMÍA. ES EL PRIMER DESTINO GASTRONÓMICO EN EL MUNDO ENTERO POR TERCER EL AÑO CONSECUTIVO. VAMOS A PREPARARLE. LA PAPA ES EL PAPA. LA PAPA ES EL PAPA. LA PAPA ES EL PAPA. LA PELAMOS Y LO PRENSAMOS. PARA QUE QUEDE MEJOR, LO PRENSAMOS DOS VECES. AHÍ ESTÁ PRENSADO DOS VECES. ESA PAPA, AHORA, HAY 4000 TIPO DE PAPAS EN EL PERÚ. TENÍA VIRVACIÓN. DOS MILES POR ESTIDIADAS Y FALTAN 2000 POR ESTIDIAR. QUÉ TIPO DE PAPA ES ESTA QUE PUEDE COMPRAR LA SEÑORA? PAPA BLANCA, EN PERÚ USAMOS LA PAPA AMARILLA. EN EL PERÚ USAMOS LA PAPA AMARILLA. Le va a dar el colorcito y el gusto. Un gustito nada más le va a dar. Qué rico. Un chorrito de limón. Un chorrito de limón. Un chorrito de aceite vegetal. Aceite vegetal. También se puede poner aceite de oliva si la gente le gusta. También, claro que sí. También. Sal al gusto. Un poquito de sal marina al gusto. Y aquí vamos amasando. Con la mano, como le gusta a la señora de la casa para que se agarre saborcito latino, saborcito a casa, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, correcto. Una vez que ya amasamos bien, incorporamos todo, bien, 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 vamos a obtener. Acá está listo. Esa, esa, esa cosita. Perfecto. Aquí está listo, entonces, es la papa con el ají amarillo, aceite, limoncito y sal marina. Y sal marina, claro que sí. Ahora vamos a hacer el moldecito para, para poderlo presentar. Ah, mira qué fácil, con ese moldecito uno lo encuentra en todos lados, hasta los sitios de 99 centavos. Claro que sí, claro que sí. Se hacen estos moldecitos. Esto es pura papa que está allí. Con limón, con el aceite, con un poquito de sal y el ají amarillo, ¿no? Esta es la causa, digamos, la causa peruana normal. Hay varios tipos de causa peruana, ¿verdad, Cristian? Claro que sí, hay causa, la primera causa era, decían que era con pescado, un escabeche de pescado. Ajá. Se hace con atún, del atún en lata. Tenemos de camarón, ahorita vamos a hacer tres, tres, tres causitas. ¿De pollo también la he comido yo? Una va a ser de pollo, vamos a hacer una de camarón y una de pulpo. Delicioso, y es fácil porque la gente lo puede hacer también en casita. Mire, aquí le vamos a enseñar, porque usted lo puede hacer en casita el día de hoy para celebrar, pues, a toda nuestra gente peruana. Claro que sí. Esto es fácil, es económico y tiene los nutrientes necesarios que uno necesita, por ejemplo, ¿no? Claro, que sí, ¿sabes por qué se llama causa? Porque, a ver, esto es un nombre. Es por la guerra del Pacífico, que fue en 1880, Perú con Chile. Y las madres peruanas, para ayudar a los soldados, vendían, buscaron esto e hicieron la causa, decía, cómpralo por la causa. Por una buena causa. Por una buena causa, para ayudar a los soldados. Bueno, esto es lo que una mamá le puede hacer a un hijo, porque ahí tiene todo lo necesario y es delicioso, además. Vamos a hacer el relleno, perdón. Lo pasamos acá. Te paso el pollito. Te pasan el pollito. Ahí está. Y lo vamos poniendo acá. Ay, qué rico es este pollo. Ahora, ¿cómo hacemos lo de pollo? Porque veo que tiene mayonesa. Sí, es pollo cocinado, deshilachado, desmenuzado, un poquito de mayonesa y un poquito de apio picadito. De apio, esa es la de pollo. Esta es la de pulpo. Pulpo y el pulpito lo podemos enlata, cocinado. Cocinado, yo lo cocino unos 30 minutos a fuego alto y queda suavecito. Lo picamos en trocitos, ahí tenemos. Correcto. Entonces tenemos pulpo, pollo. Y este va a ser de camarón. Camarón, camarón, camarón. ¿Tienen hambre, chicos? Sí. Pésame la salsita así, para ponerla ahí. Esta que es salsa sonrisa. Échale, si quiere. Si quiere, sale echándole el olivo. ¿Quieres que echarle un poquito de salsa? Aquí, al de pollito. Al de pollito, échale, Dani. ¿Vale? ¿Quieres? Échale ahí. Échale salsa. Ahí, decorarlo, bien rico, para que ayuden en la casa, mami. En el centro. Están los niños de vacaciones, así que mejor manera de ponernos también con nosotros a cocinar. Sin miedo, Cristian. Vamos, que nos gusta la salsa. ¿A ti no que no le gusta la salsa? Gracias, chicos, muy bien. Estas son las causas de pollo, causa de camarón. De camarón, causa de pulpo. Ponla ahí, si quieres un poquito. Vamos. Vamos a decorarla. A decorarlo. Qué rico. Vamos a decorarlo acá. Qué rico. Esta causa es espectacular. La podemos comer toda la familia y cocinar. Y aquí estamos viendo. Mire, mi gente, en casita. Muy fácil. Muy fácil de preparar. Es muy fácil. Ahora. Así que es una causa con día de la independencia. Correcto. Por una buena causa. Estoy viendo acá este tiradito peruano también, que es otra manera de que el pescado lo podemos aprovechar. Cuéntanos qué es el tiradito y cómo lo podemos cocinar. El tiradito prácticamente es como un ceviche, pero es el corte, es delgado, como si fuese un sashimi. Es una influencia peruana japonesa, ¿no? Espectacular. Es como un ceviche, lleva limón, lleva la sal, lleva un poquito de picante. Y acá las hemos hecho en tres salsas. Lleva limón, por supuesto, con una salsa de amarillo, limón con una salsa de vegetales blancos y crema de rocoto. Qué rico. Y por supuesto, mis queridos peruanos, como siempre, este maíz. El choclo peruano. Delicioso. Ese choclo que nos encanta. Y estamos viendo que como bebidas ustedes también se caracterizan con increíbles bebidas y además postres. Tenemos la chicha morada. La chicha morada con este. De hecho, con el maíz morado. Claro que sí. ¿Cómo se hace la chicha para que la señora la pruebe en casita también? Hay que desgranarlo, romper los granos y lo que va a pintar es esto, la mazorca, lo de adentro. Este le va a dar el color. Lo hervimos por unos 45 minutos. Le echamos canela, clavo, manzana, piña, lo que quieran. Qué delicia. Refrescante para este verano. Para ahora, para ahora. Y para celebrar, por supuesto, la independencia. Dame aquí, mi querido Christian. Thank you. Gracias. Por usted en casita, por todos los peruanos. Salud. Salud. Buen apetito. Gracias por acompañarnos en Despierta América. Que ayuda el Perú, chicos. Y el Perú. Vamos. A comer. No le dejemos nada. Salud. ¡Hala! Se acabó el video. Tranquila, Carla, que tenemos muchísimo más. Todo está a un botón de resolverse. Miren, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Sí, y suscríbete al canal donde puedes ver tips de belleza, salud y todo lo que te tenemos cada mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!